Dark Souls, Super Meat Boy, Mega Man, Nicaruga, Shovel Knight... ¿Qué tienen todos estos juegos en común? Diréis, bueno, yo creo que básicamente, si los habéis jugado, pues sabéis lo que tienen en común. Y lo que tienen en común es la dificultad, que no son juegos sencillos ni fáciles. Bueno, sencillos son en su concepto, pero no son fáciles. Y yo para este vídeo quería hacer una cosa así relajada. Básicamente quería intercambiar opiniones entre vosotros y yo. Y estoy bastante interesado en lo que vosotros pensáis acerca de esto. Porque yo estos días estaba siempre pensando que... ¿Cómo de importante es encontrar un buen balance entre la dificultad de un videojuego y la diversión que te puede proporcionar el mismo? Y la verdad es que yo no he llegado a ninguna conclusión. Por más que he intentado pensar, digo, bueno, me gusta que los juegos sean difíciles, pero al mismo tiempo no quiero estar frustrado. Y el problema es que hay muchos juegos que a mí personalmente me vuelven loco. Y yo, sin ir más lejos, el Dark Souls lo intenté jugar una vez y me pareció, o sea, no, no, imposible. Yo no podía jugar con tanta dificultad, a mí se me hacía imposible. Y yo, claro, desde ese momento, porque aunque yo jugué al Mega Man, por alguna razón el Mega Man y el Super Mario, aunque sí son juegos difíciles, no me vuelven loco. Como lo hizo el Dark Souls o, por ejemplo, no sé, el Super Meat Boy. ¿Se llama el Super Meat Boy o Super Meat... sí, Super Meat Boy creo que se llama. O el Icaruga, por ejemplo, tampoco. Aun siendo un juego muy difícil no me frustraba yo jugándolo. Moría cada cinco segundos, pero por alguna razón, bueno, no sé. Y entonces yo estaba pensando y decía, oye, a ver, ¿qué tienen en común la mayoría de los juegos estos que son difíciles y que mueres cada cinco minutos pero no te vuelven loco? Como por ejemplo, el juego que yo hice para Android y que, bueno, ya os hice un vídeo respecto a ese videojuego y encontré una cosa que tenía muchos en común. No siempre, no siempre, pero sí que me di cuenta que digo, ah, pues entonces igual puede estar la clave en eso. ¿Y qué es eso? Pues básicamente opino que un juego puede ser todo lo difícil que tú quieras y que te vuelva loco y tal, pero que no sea algo negativo si el juego no tiene una historia o puede tener una historia, pero que no sea algo súper, súper importante, que no tenga una narrativa ahí contándote un tema súper profundo ni nada. Y en ese caso, pues yo me he dado cuenta de que muchos juegos que, bueno, que sí, que pueden tener una mini historia detrás, si son súper difíciles, mientras sea una jugabilidad directa y sencilla, a mí no me importa. Ya digo, juegos como el Icaruga o cualquier Mega Man o qué sé yo, hay muchísimos juegos de estos que hay por internet, que nadie conoce el nombre, pero que son súper difíciles, pero divertidos. Esos juegos, pues a mí no me importa jugarlos, pero yo por ejemplo, cuando me puse a jugar al Shovel Knight, yo dije, joder, es muy guapo y decían que era un poco una mezcla de, bueno, cosas de la NES y de esa época, pero claro, a mí me pareció ligeramente difícil, lo creáis o no, y mira que he jugado a juegos complicados, pero el Shovel Knight me pareció, tenía un punto de, que no estaba bien, bien hecho. En especial cuando juegas contra jefes finales, que hay muchas veces que no puedes evitar los golpes, que es físicamente imposible, no puedes hacer absolutamente nada en contra de esos ataques, es decir, sabes que te va a golpear, sí o sí. Al final puedes ganar contra el jefe incluso la primera vez que luchas contra él, pero esa falta de control sobre lo que te rodea es lo que a mí no me gusta. Y he pensado, pues eso, en hacer un vídeo al respecto para saber qué opináis vosotros. Si os gustan los juegos que son súper difíciles, que os vuelvan locos, por ejemplo, sin ir mucho más lejos, el Mario Kart Deluxe con la Switch, hay veces que te vuelves loco, porque por más bien que quieras jugar de manera aleatoria, pues igual eres el primero, lo que es la primera, bueno, la primera curva, o la segunda, la tercera, pero luego ya tal vez en la penúltima curva, antes de terminar el juego, pasas de ser primero a ser el octavo. Con lo cual, pues hombre, ahí también he de decir que está la gracia del Mario Kart, y que bueno, ya hablaré de ello en la review, en el análisis que voy a hacer, pero todas estas cosas, claro, yo lo he estado pensando y digo, hay gente para todo, y esa puede ser también una de las conclusiones que saqué, que hay gente a la que, pues bueno, pues que le encanta tener ese tipo de juegos, de la misma manera que hay gente, qué sé yo, a la que le gusta cocinar y a la que no le gusta cocinar, o la que le gusta, qué sé yo, hacer deportes de riesgo y no hacerlos. Un poco así, ¿no? Una comparativa un poco extraña a la que estoy haciendo, pero al final sí que es cierto que yo pensé que bueno, lo de los videojuegos estos, pues a ver, hay personas que seguro que muchos de vosotros disfrutan con, por ejemplo, el Battletoads, es un juego difícil, muy difícil, pero yo en cambio, hombre, a mí me pones un Super Mario que no es fácil, el Super Mario Bros. de Nintendo no es fácil, pero tiene una dificultad que es, no sé, eres tú el responsable de fallar. No, hombre, eres tú el responsable. Evidentemente, si hay enemigos, pues tienes que estar atento a los enemigos. Pero yo por eso este tipo de juegos que son relativamente sencillos, con una idea simple, pero difíciles, son los juegos que yo más disfruto. Ahora, si te pones a jugar a un juego cuya dificultad es extrema por el simple hecho de crear un videojuego que sea súper difícil, porque lo tienes que saber y memorizar todo al milímetro, ahí yo, por ejemplo, no disfruto. Sinceramente, yo prefiero tener un juego que sea difícil, pero de manera progresiva. Una dificultad de estas que dices tú, hombre, ya sabes cómo vas a morir en el videojuego, pero te lo van poniendo poco a poco cada vez más difícil y vas aprendiendo de manera progresiva. Y eso es a mí lo que me mola, pero bueno, ya digo, eso es un poquitín cada personalidad, ya, bueno, pues es un mundo. Y lo que pasa es que, claro, esa es otra. Luego, a la hora de diseñar un videojuego es muy difícil, bueno, no es muy difícil, pero no es fácil tener un nivel adecuado para todo el mundo. Es por eso que muchos videojuegos ya te dejan elegir el nivel fácil, difícil y extremadamente difícil. Con lo cual, pues hombre, pues ya tienes una manera de entrar a un videojuego, pues de manera relajada o súper estresante. Y eso está muy bien, lo que pasa que, claro, yo ya digo, estuve pensando estos días jugando a varios videojuegos y digo yo, joder, ¿por qué hay gente que disfruta jugando a videojuegos difíciles, pero difíciles de estos que son difíciles? Y no lo entendí y sigo sin entenderlo, sinceramente, que lo acepto y tal, pero no sé, se me hace difícil de entender. Porque yo siempre veo un videojuego como algo con lo que disfrutar. Evidentemente está la dificultad porque si en un videojuego no mueres o no tienes que volver a repetir algo, pues hombre, ahí pierde un poquitín la diversión, ¿verdad? O al menos eso pienso yo. Pero yo creo que para mí lo principal de un videojuego es que te divierta y que te lo pases bien. No tiene por qué ser una cosa feliz, ¿no? De colorines y tal, pero algo que tenga un poco de dificultad, pero que no llegue a frustrarte. Y yo por eso, pues básicamente cuando diseñé el videojuego este, el juego de Geekha para Android, básicamente lo pensé como, claro, que luego tú si eres el único que programa y testea, siempre vas a hacer un juego bastante difícil. Porque sabes todos los trucos y lo has probado 400.000 veces y lo haces un poco para ti, ¿no? Por eso que mucha gente había dicho que el juego este que diseñé, pues que le resultaba muy difícil. Pues seguramente. Lo que pasa es que yo veo una cosa buena de ese juego, el Geekha, y es que es fácil. Quiero decir, si mueres en el juego, eres tú el culpable. No son jefes que son imposibles de evitar, no hay algo que te resulte extremadamente complejo a la hora de jugar al videojuego. Y claro, yo creo que muchas veces por eso hay juegos que triunfan, porque son sencillos, pero tienen un grado de dificultad bastante agradable. También escuché en su día que el Resident Evil 4 tenía, no lo habían dicho, corregidme, yo creo que esto está confirmadísimo al 80%, pero seguramente me equivoque, que el Resident Evil 4 tenía un tipo de, ¿cómo se podría decir? Es decir, corregía la dificultad en directo. Es decir, si tú estabas en una zona y te mataban y estabas muriendo siempre, de repente cuando volvías a aparecer en esa misma zona y el juego ya sabía que habías muerto varias veces, en vez de tener cuatro enemigos, había tres enemigos. Y eso lo veo muy, 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 muy bien. También puedo decir que alguna gente seguro que me dirá, oye, pero eso no mola, porque entonces al final se va a hacer súper fácil, súper fácil, súper fácil. Cierto, ahí tenéis también razón, no sé. Y yo, jolín, pues estos días ya os digo, he estado pensando en lo de la dificultad de los videojuegos y tal, y ojo, que no digo que no he disfrutado con el Super Meat Boy y todo esto, como un enano. Pero hay juegos con los que no, y uno de ellos fue eso, el Dark Souls, que es un pepinazo para el 90% de la gente, pero yo no puedo con él. Que no os digo que me parezca que esté mal diseñado, ni nada de eso, para nada. Es un muy buen juego, es un juegazo, pero a mí me resulta muy complicado. ¿Qué queréis que os diga? No sé, yo no, 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 me cuesta, me cuesta mucho. ¿Eso será que me estoy haciendo mayor? Y ese es mi, bueno, ese es mi vídeo de hoy. Un poco una reflexión un tanto curiosa sobre lo que es la dificultad de los videojuegos. Y estoy bastante intrigado por lo que vosotros pensáis. Si os gustan los videojuegos súper difíciles, o qué tiene que tener un videojuego para que disfrutéis con él, pero que al mismo tiempo sea difícil. Yo creo que eso, si es un juego con historia, tiene que ser difícil, sí, pero no para volverte loco. Algo progresivo. Y si es un juego que no tiene historia, o que la historia no es algo súper importante, yo creo que ahí puedes dar rienda suelta a subir la dificultad y ahí no habría ningún tipo de problema, bueno, más o menos, pero no habría realmente un problema serio si un juego es muy difícil y no tiene historia. Porque es algo que te tomas más a la ligera, como una partida rápida. Y eso es todo. En fin, espero que os haya parecido interesante el video este y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!